Había una vez un luchoto que le gustaba jugar a la playpanchos 33, pero un día salió la pancox 5 y él seguía con la paco 33 entonces para remediar sus remedios fue al maxiquiosto y compró el skog, sotérico un ter of gaming, pero era chino. Entonces fue a devolucionarlo con spreein pero estaba cerrado. Así luchotis nunca podrá devolunarcio. Entonces lo que pasó es que fue a la central nuclear de revoluciones y se encontró con él. Sí él. Así es. El que tú estás pensando. Con Rockaman Kak 677. Yukotis pensó en matarlo, pero dijo. ¿Realmente quiero devolucionar el producto skog y abandonar a Rockan? No. Entonces volvió a su, Duloc. Pero le embargaron la casa. Y entonces fue al departamento policial pero se encontró con Sreef Shops y lo tiró de un 5 piso y lo mandó al hospital. Cada lí que es para que Luchoto salga del hospital.